hola bienvenidos a su canal tu primer tejido yo soy y calis y les doy la bienvenida a esta su segunda clase para aprender a leer un patrón de símbolos en esta ocasión vamos a aprender a realizar este este patrón aprenderemos a realizar este patrón de igual manera lo tomé de internet créditos a quien corresponda aprenderemos también a hacer el punto puff no está dentro de los puntos que les había enseñado así que lo vamos a aprender en esta clase el punto puff ok sin más que agregar vamos a comenzar para la clase sólo vamos a necesitar el gancho que tengan a la mano en esta ocasión voy a utilizar el 2.5 quería utilizar el 3.5 pero este quiero que vean cómo se ve con este gancho como realmente se aprecia la lazada que tengan a la mano ninguna en especial nuestro patrón nos está diciendo que realicemos una cadeneta de 22 cadenas esa va a ser con lo que vamos a comenzar vamos a realizar nuestro punto corredizo digo nuestro nudo corredizo y comenzaremos a hacer nuestras cadenas 2 3 4 5 6 7 8 9 10 así hasta tener las 22 ahora nuestro patrón nos dice que vamos a subir la cadena y dice que vamos a seguir toda nuestra cadena en punto bajo eso quiere decir que vamos a hacer 21 puntos bajos y dice que nos vamos a seguir toda nuestra cadena en punto bajo eso quiere decir que vamos a hacer 21 puntos bajos y vamos 1 2 3 4 5 así nos vamos a seguir hasta el final como nos lo indicó el patrón este tipo de patrón si ustedes se dan cuenta no es difícil de seguir con que uno ya se sepa los puntos y los símbolos es más que suficiente los mismos patrones nos van guiando a través de flechitas les voy a mostrar a través de flechitas que van o vienen es nos va diciendo de qué dirección van nuestros puntos y sobre todo nos indica en qué vuelta vamos o en qué vuelta se va a seguir así que este les digo que el mismo patrón se los va diciendo se van guiando por las flechitas bueno así hasta terminar nuestra cadena aquí ya tengo mis 21 puntos bajos ya los tengo ahora que nos dice el patrón el patrón nos está indicando que subamos una cadena subimos la cadena ahora nos dice que hagamos un punto bajo en cada punto para esto recuerden cuando hagan su cadena que es para subir giren su trabajo y de inmediato como lo indica el patrón es uno un punto bajo otro punto bajo así son 21 puntos bajos esta clase pretendo que sea más corta porque traté de explicarlo en la primera clase aquí ya terminé y esto aquí ya terminé mi segunda vuelta como lo indica el patrón acabo de terminar mi segunda vuelta ahora me está diciendo que suba una cadena para empezar mi tercera vuelta en puntos bajos entonces subimos la cadena giramos y empezamos con punto bajo ya terminé mi tercera vuelta ahora el patrón el patrón me está diciendo que suba la cadena y haga punto punto bajo en cada punto para así terminar mi cuarta vuelta entonces hago mi cadena para subir giro y empiezo mis puntos bajos así hasta el final ya terminamos nuestra cuarta vuelta ahora el patrón me está diciendo que haga una cadena para subir y de ahí voy a hacer un punto deslizado vamos a comenzar con esos dos me dice cadena para subir giro y me está diciendo que haga un punto deslizado así mi punto deslizado ahora me dice que haga cuatro cadenas vamos a hacer las cuatro cadenas vamos a hacer las cuatro cadenas el punto puff a media vareta si entonces es el que vamos a realizar vamos a aprender a hacerlo en esta clase así como nos lo indicó el patrón si recuerdan nos seguíamos al siguiente punto ok como vamos a hacer el punto puff en media vareta si o el punto piñata a media vareta vamos a aprender vamos a tomar lazada y aquí donde nos decía el patrón nos vamos a meter y sacar y aquí sería uno dos tres y cuatro ven tomamos lazada y lo vamos a pasar a través de todo esto y de este que está aquí al final vamos pasando con cuidado vamos lento para que se logre ver bien en el video y salimos aquí ya tenemos aquí ya tenemos nuestro punto puff a media vareta o nuestro punto piñata a media vareta ahora que nos dice el patrón el patrón me está diciendo que haga una cadena hago cierro aquí voy a tomarlo como cadena ven y me voy a saltar como decía el patrón vean el patrón me dice que me salte dos puntos uno dos y en el tercero voy a hacer un punto deslizado así que me está diciendo que me está diciendo ahora el patrón que haga cuatro cadenas una dos tres cuatro ahora me dice que haga el punto puff voy a hacer el punto puff como me decía el patrón lo voy a hacer en el siguiente punto voy a tomar lazada y es una tomo lazada dos tomo lazada tres tomo lazada cuatro y voy a tomar lazada para pasarlo por estos y el último que está acá para salir aquí está ven ahora el patrón me dice que haga una cadena que me salte dos puntos y en el tercero que haga mi punto deslizado hago mi cadena y me voy a saltar uno dos y hago mi punto deslizado así ven y es lo mismo que vamos a repetir de aquí acá si me dice el patrón que vuelva a repetir y es cuatro cadenas punto puff en el siguiente punto voy a hacer esas cuatro cadenas hago mi punto puff en el siguiente punto ya que lo tenga voy a saltarme dos no voy a hacer la cadena y voy a saltarme dos puntos para que en el tercero haga mi punto deslizado si entonces son uno dos tres cuatro y me pide mi punto puff o mi punto piñata media vareta agarro la azada y en el siguiente punto es uno dos tres cuatro tomo la azada y paso por estos hasta el hasta el final me dice me dice haz una cadena hago mi cadena me dice que salte dos puntos uno dos y en el tercero mi punto deslizado así voy a dejar que practiquen de aquí a acá entonces entonces practiquemos uno dos tres cuatro mi punto puff tomo la azada y en el siguiente punto uno tomo la azada dos tomo la azada tres tomo la azada cuatro tomo la azada para pasar por todos estos así me dice una cadena me salto uno dos y en el tercero mi punto deslizado así como les digo los patrones no son difíciles de seguir algunas puede que se les haga un poco complicado pero no recuerden que todo necesita práctica todo nadie nace sabiendo si es que no tengan miedo en preguntar si tienen alguna duda estoy a sus órdenes si les gustó el video las invito a suscribirse a darle este a la campanita para activar las notificaciones compartan el video de verdad no tienen ni idea de cuánto me ayudan de verdad estoy muy agradecida porque va subiendo poco a poco nuestros suscriptores nuestra comunidad y les tengo planeado una clase para aprender a hacer amigurumis por primera vez así que no se lo pierdan que vamos a tener pronto esa clase bueno y aquí terminamos con un punto deslizado como nos lo está indicando el patrón y así quedaría así quedaría este pretendía hacer otra clase para que fuéramos leyendo un patrón pero todavía no lo sé si voy a hacer la tercera clase yo creo que es suficiente con esta para que entiendan un poco y le pierdan el miedo a un patrón de símbolo y como les digo voy a hacer una clase para aprender a hacer amigurumis por primera vez desde cero todavía no tengo visualizado con qué empezaremos pero sí va a ser nuestra siguiente clase eso sí estén seguros que va a ser nuestra siguiente clase también ya voy a poner días fijos para subir videos y pues me despido de ustedes me despido espero de verdad les haya gustado el video las invito a suscribirse a este su canal comenten lo que les haya gustado lo que les gustaría aprender aquí en el canal y como les he dicho siempre me gusta compartir lo poco o mucho que sé con ustedes tomen de mis videos lo que mejor les ayude a crecer a ustedes tómenlo y pues ahora sí me despido no voy a darle más vuelta me despido de ustedes nos vemos a la siguiente clase las invito a suscribirse a darle a la campanita para no perderte las notificaciones cuando subamos video comenten y compartan ahora sí bye mis arañitas hermosas gracias